¡Suscríbete al canal! Como les había contado cuando pusimos a luego con Pepe Estaba leyendo que alguien preguntaba quién es el saxofonista Es Cristian Romero Es un helado Pelado, espectacular, toca increíble Bajo es Pepe Racetto La primera guitarra, producción de Inicia Fiamma Luchito Muñoz Los teclados y los arreglos también Y bueno, la batería Peter Mosso Junior Dínamo Peter Mosso, se lo conozco Bueno, la producción está constituida por 10 temas Son el álbum que se llama Beto en el Dilengo Qué bonito el viento De Buenas Naciones Y Lento ¿Ya lo conoces? El senador Pelado Romero, claro Es su sonido Dicen que si eres frugiano ¿Quién es el tema de este barco? Bidin Sax ya es el saxofonista de Interpucho Ajá, el Bidin, el famoso Bidin Por eso se maña en este saxofonista Ah, claro Tiene que ser desgraciado Y Matarina, Matarina, Matarina de algodón Si no lloran Ahí sale la Matarina Lo que te digo es que es divertido Mastro es una canción que te lleva a una situación de sentimiento Como pueden ser las que yo escribo, ¿no? De demos, comprometidas Es una canción que cuando me la piden digo Ah, va, va, va Va vos tocarla para ver tu cara de felicidad Para ver tu cara de felicidad Pero si es que yo tengo que tocarla en un concierto serio Donde me está viendo Charlie García Donde me está viendo Juan Donde me está viendo colegas No es necesario Ellos entienden la zona Claro Tú tienes, tú tienes, aparte un bagaje de música Tienes un escenario para presentar Pero la seguiré cantando Vamos por acá una preguntita Una pregunta para Pepe Dice No sé si conoces a una banda trujillanísima Que hace rock folk Muy auténtica y positiva Con poesía de David Novoa Y mucha mística Aguanta, se nos fue Acá está Se llama Perú Salvaje Te recomiendo que la escuches Si es que no las conoces Gran banda Ya, Perú Salvaje Me suena Ah, no, no Ayer la decía Perú Borracho, creo, ¿no? Así es Sí No, no Perú Salvaje Perú Salvaje Nos dice Beat Sacks Te pregunto, este, Beat Sacks Beat Sacks Beat Sacks ¿Es este, de música original o tocan covers? A ver, ahí nos va a responder Ahorita nos va a responder Jackie también tenía una pregunta ¿Y cuándo en México? ¿Y en México hay gira? En México estamos, estamos confirmando A ver si es que llegamos A ver, Jackie Para O comienzos de diciembre O ya para este verano Que sería invierno allá Pero yo creo que no Que vamos En el próximo medio año Vamos, Jackie De todas maneras Así que Mantente conectado Pepealva.net Entren a A todo lo que es Pepealva Para que se enteren A mi Facebook A MySpace Pepealva Music A Pepealva También Y bueno Por todas partes De hecho que sí Justamente ayer Estábamos conversando Con mi manager Dice Es de música original Ah, excelente Entonces Me encantaría Escuchar Perú Salvaje Pero bueno Si es este Música original Original Y en fusión Con este Con algo de folk Con algo de folk No sé De alguna manera Si Si puedes hacer llegar Aquí a Rock Sour La música de Perú Salvaje Bacán Y de ahí me la pasan Claro Pepe No hay problema Si tú me conoces Yo también te conozco Cuidado Bueno Pepe La pregunta Es exactamente la misma ¿Qué opinión te merece El Abdaic? O sea Tú lo ves como Tal vez no sé De repente un mal necesario Quizá Bueno y tú lo has dicho Yo no lo dije Tú lo dije Sí No pero Lo que venga después de eso Palabras tuyas Exacto Mira La Abdaic Es un Yo le recomendaría A los cantautores Que se metan en Abdaic Pero No esperen su cheque Exacto O sea No Lo vayan y lo busquen ¿Me entiendes? O sea Todos los peruanos Tendrían O sea Los cantautores Deberían estar en Abdaic Pero deberían ir Y reclamar su Su dinero Porque ellos Ya lo están cobrando Entonces No No está mal Es más Abdaic Podrían llegar a ser Algumente Que te ayuda Al artista Que Que de repente Te cobra dinero Sin tu haber pensado Que existía Entonces Lo que hay que Lo que pasa Es que no hay que dejar Ese dinero ahí En ese banco Ese dinero Te pertenece Entonces Unete a Abdaic Pero anda Periódicamente Y cobra tu dinero Entonces anda Y diles Yo toqué acá Yo toqué acá A mí me pasaron acá Y me pasaron allá Y en todos esos He corroborado Que ustedes fueron Y cobraron Abdaic Por esa total Entonces ahora yo vengo A cobrar Lo mío Porque sé que tú Cobraste por ese evento Que yo estuve Entonces Este es así de simple Abdaic Es bueno que exista Pero que la gente No se duerma ¿Entiendes? Es un derecho Que lo tienes tú Es tú Es tu derecho ¿Tú crees que alguien Lo debería regular Abdaic? Porque Abdaic No está regulado Sí Hay gente Que lo estamos Indudiendo Ahora de que ellos Sean como medio Invencibles Es difícil Porque si están Con una política Si están protegidos Por el gobierno Es un ente Que se ha hecho poderoso Entonces No sé si Lamentablemente Pero es Es un ente Que va a estar Y va a estar siempre Entonces Lo que nos toca Es tratar De nosotros Hacer justicia Con ellos Ya que ellos Están justicia Haciendo justicia Para ellos Porque ellos Ellos están Haciendo justicia Para ellos Entonces Nosotros Vamos Y hagamos justicia Con nosotros Gracias